Después de las elecciones del 5 de febrero de 2023, estas publicidades quedaron por todos lados. Inmediatamente tomé una y me llevé a la casa. Como había quejado unos días antes por hacer arte en un mural en una pequeña parroquia llamado Engamarca. Entonces alguien me pidió de favor y me preguntó si podía hacer un retrato de una chica. Y le dije que sí, pero hay un problema, aquí no vende materiales para este tipo de arte. Ok, inmediatamente recogí esta publicidad y empecé a hacerlo. Luego de haber limpiado la impresión con tiñer, vienen los siguientes pasos. A darle forma y a decorarle el fondo. Entonces todo empezó a salir bien. Aquí con lo único que cuento son materiales económicos, los más básicos en pintura de esmalte y spray. Y empecé a seguir dando a practicar en los tiempos libres. Inmediatamente dejé de hacer, los que pude vender son muy pocos. Ahora he vuelto a practicar de nuevo. Por esta razón creo esta página para hacer conocer un poquito de arte y espero que les gusten. También pronto les enseñaré mi primer mural.